Esta va a ser la última vez que vuelva a verte Que me vuelva a preguntar ¿Qué carajo salió mal? Y poco a poco me estaba matando ver cómo te estaba yendo Se sentía el frío acá y no hubo marcha atrás Qué curioso todo lo que empieza un beso Y hoy concluimos nuestra historia con el último Si te hace tarde, hoy por fin te suelto en paz Y siempre vas a dolerme pero voy a recordarte Y apoyarte cada día hasta el final Y aunque hoy te sueltes en mi mano Espero que algún día nos volvamos a encontrar Sonreír una vez más Tal vez andar por todos estos caminos rotos Y sentirme tan perdido Por fin me lleven Al lugar donde debo estar Qué curioso todo lo que empieza un beso Que permitió conocernos Conocernos de verdad Y por más que pasen los años y que corre el tiempo Aquí te llevaré conmigo cada día Pero hoy por fin te suelto en paz Y siempre vas a dolerme pero voy a recordarte Y apoyarte cada día hasta el final Y aunque hoy te sueltes en mi mano Espero que algún día nos volvamos a encontrar Sonreír una vez más Tal vez andar por todos estos caminos rotos Y sentirme tan perdido Por fin me lleven Al lugar donde debo estar Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, 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 no Gracias.